Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos, buen triunfo, en el MCO10 los Diablos Rojos del Toluca superaron 2-0 a Veracruz para mantener paso perfecto en Copa MX, los Diablos Rojos mantienen paso perfecto en la Copa MX, luego de superar por 2-0 a Veracruz con anotaciones del juvenil Kevin Castañeda y Pedro Alexis Canelo, penal, en encuentro que se desarrolló como parte de la doble carrera, en la cancha del estadio Nemesio X, Toluca FC saltó a la cancha usando su uniforme alternativo en color azul, los primeros 45 minutos transcurrieron sin goles, aunque los Diablos no dejaron de intentar, Veracruz se salvó al arranque del segundo tiempo, con disparo de Rodrigo Salinas para Fortuna de los Tiburones, el balón pegó en la base del poste derecho al minuto 46, no obstante el 0-0 se rompió al minuto 53, cuando Kevin Castañeda volvió a dar muestra de la potencia de su disparo de media distancia, para poner en ventaja a los Escarlatas, tras recibir el esférico de Mancuello, el juvenil se acomodó y tiró un riflazo de derecha, que dejó sin oportunidad a Edgar Hernández para el 1-0 al minuto 53, los Diablos mantuvieron el dominio y siguieron generando peligro, Salinas estuvo cerca otra vez al minuto 76, pero Hernández atajó su disparo, en tiro de esquina, Gastón Sauro conectó de cabeza, pero el balón salió desviado, el Tiburón intentó reaccionar en el cierre del partido, buscando el empate, pero le faltaron argumentos, Toluca en cambio aumentó la ventaja al cierre del encuentro, Francisco Flores cometió faltas sobre Canelo dentro del área, el silbante Oscar Macías no dudó en señalar la pena máxima que cobró al propio Canelo, con potente tiro de derecha arriba, superando a Edgar Hernández, quien adivinó la dirección, pero se lanzó abajo, el 2-0 se decretó ya en tiempo de reposición al minuto 93, y esto dijo Ricardo Lavolpe, Ricardo Lavolpe destacó que sus Diablos Rojos dieron al partido de Copa MX la seriedad de vida, y la recompensa fue el triunfo sobre Veracruz, el director técnico Ricardo Lavolpe felicitó a sus jugadores por la actitud mostrada y el triunfo conseguido en casa, 2-0 sobre Veracruz, y es que demostró que el equipo se tomó en serio este partido de Copa MX, era muy importante seguir con esa actitud, con esa mentalidad, ganar siempre es bueno, seguir viendo a los jóvenes en su crecimiento, y ya van 3 partidos de Copa que tenemos triunfo, y estamos con 9 puntos dentro de esa zona, tengo que felicitar a los jugadores porque tomaron en serio el juego, y es importante haber ganado, refirió el estratega en conferencia de prensa, y añadió, nosotros tenemos que entender, lo hemos venido hablando con los jugadores, la seriedad en cada partido, tomarlo como una final, esa es la palabra, jugar como una final, para sumar 3 puntos importantísimos, Lavolpe señaló que a pesar de que en la Liga MX se dejaron 2 puntos importantes en la visita a Veracruz, ve a su equipo comprometido, aseguró que seguirá buscando a su equipo idóneo, y es que por diferentes circunstancias, ha tenido que hacer movimientos continuos en su once, lo que ha complicado que los Diablos tengan un mejor trabajo colectivo, hay que buscar a esos once idóneos, con los cambios debidos, tanto si necesitas ganar, o mantener un resultado, saber cuándo arriesgar más, cuándo mantener el equipo parado, no regalar la iniciativa, todo lo que se trabaja en la semana, ellos saben que vengo haciendo cambios, y sin duda que se dan cuenta, que no está ese once ideal, hay que seguir trabajando, hay que seguir viendo, explicó, así, refirió que los Diablos llegan con un buen momento anímico, y deben seguir mejorando en lo futbolístico, para enfrentar a Puebla el domingo, en un partido que consideró, va a ser bravo, y Toluca, trabaja con buen ánimo, los Diablos apuntan al juego del fin de semana ante Puebla, con la misión de continuar su mano en la Liga MX, pensando en mantener hasta lo último las opciones de clasificar, los Diablos Rojos del Toluca, trabajan con miras al juego ante Puebla, que será un rival complicado, tomando en cuenta, que ha venido ofreciendo buenas actuaciones, e hilando triunfos importantes, pero los Diablos Rojos del Toluca, también vienen a la alza en su futbol, y en resultados, es por eso que la práctica de este jueves, se desarrolló con un ambiente inmejorable, en especial, tras el triunfo conseguido en Copa, en casa la noche del miércoles, los jugadores que tuvieron participación ante Veracruz, en el duelo copero, se enfocaron en trabajo regenerativo, complementando, continua de hidromasaje, y cabina de crioterapia, el resto del plantel, realizó un trabajo un poco más intenso, un interés cuadras, y así continuó el trabajo del equipo, este viernes pasado, buscando afinar los detalles pertinentes, para ofrecer el mejor desempeño, y sumar de a tres, y esto dice Kevin Castañeda, los Diablos Rojos del Toluca, continúan su preparación de cara a su compromiso correspondiente, en la jornada 13 del fútbol mexicano, ante la franja del Puebla, a celebrarse en el estadio, Nemesio 10, este fin de semana, en conferencia de prensa compartido en las redes sociales del club, el mediocampista Kevin Castañeda, asegura que seguirá peleando por un lugar, en el once inicial del entrenador, Ricardo Lavolpe, con el cuadro mexiquense, no me conformo con haber marcado goles, quiero apuntar a más, que el míster me dé la confianza de ser titular, hay que valorarla y aprovecharla, declaró, además el joven canterano de los choriceros, afirmó que el próximo rival de su equipo, no será fácil de vencer, pero que siempre van con la mentalidad de buscar los tres puntos, para seguir en la pelea por pelea, del título en la Liga MX, es un equipo muy fuerte, que viene con mucha confianza para venir a nuestra casa a querer ganar, sentenció, además Castañeda, destacó el papel que tienen los jóvenes, hoy en el equipo de Ricardo Lavolpe, es importante, a veces darle más dinámica al equipo, como chavos, tenemos que correr más, y es importante que juguemos los chavos, Club Toluca, se une oficialmente a la red de Escuelas Diablos, con un gran evento se llevó a cabo la presentación oficial de la red de Escuelas Diablos Club Toluca, institución que dará continuidad a este importante proyecto deportivo dirigido a niños y jóvenes, mismo que también tiene presencia en el extranjero, la inauguración oficial se realizó en las instalaciones del Club Toluca, con la presencia de distinguidas personalidades, entre ellas, Roberto Salgado Mercado, por parte del Deportivo Toluca, así como Juan Carlos Arochi, Ernesto Sánchez y Eduardo Acra, consejeros del Club Toluca, para sorpresa de los nuevos integrantes de la red, los jugadores Escarlatas, Giovanni León, Juan Gamboa, Alondra Tinajero y Avi Ibarra, hablaron sobre su experiencia en el fútbol, y motivaron a los pequeños diablos a seguir luchando por sus sueños, las personalidades de ambos clubes, realizaron la develación de la placa Cancha Diablos, además se dio la patada inicial, y se tomó la foto oficial de la red Club Toluca, para cerrar con broche de oro, la categoría 2014-2015 de la red Club Toluca, enfrentó a cachorros en un partido amistoso, juego que tuvo muchas emociones y un gran ambiente en las gradas, como parte de la red de escuelas Diablos, Club Toluca tendrá varios beneficios, entre ellos, la posibilidad de contar con visoras constantes para sus alumnos, quienes podrían integrarse a corto plazo a las fuerzas básicas de los Diablos Rojos, y esto dijo William Da Silva, William Da Silva destacó la importancia que tiene para los Diablos Rojos, sumar de a tres ante Puebla, para seguir aspirando a la calificación, en casa, los Diablos deben demandar, así resumió el brasileño William Da Silva, la mentalidad del equipo de cara al juego contra Puebla, que reconoció muy complicado, y es que destacó que además de saldar la deuda con la afición, el jugador señaló que es importantísimo sumar de a tres para seguir soñando con la liguilla, los Diablos no quitan el dedo del renglón, hay esperanza, tenemos un partido importante que nos da una cierta cantidad de puntos, si logramos ganar y seguir soñando, el partido del domingo es una final para nosotros porque todavía pensamos y soñamos en liguilla, enfatizó, y agregó, es una gran oportunidad de jugar otra vez en nuestra casa, delante de nuestra gente, tenemos una deuda alta en liga, en copa hicimos bien el partido pasado ante Veracruz, pero estamos preparados y mentalizados al partido contra Puebla el domingo, un partido complicado, un equipo que también en liga ganó dos partidos importantes, sabemos que va a ser un partido difícil, pero que en nuestra casa tenemos que hacerlo mejor, será un duelo interesante por el momento en el que llegan ambos equipos, según describió el brasileño, Puebla ha encontrado su forma de jugar en el torneo, ganaron a dos equipos importantes que sabemos que cuesta trabajo enfrentarlos, y ellos lo hicieron bien, están motivados y sabemos que van a ser un partido difícil, hay jugadores con muchas ganas de salir adelante del lado de allá, y de aquí también van a encontrar a un Toluca enranchado que nos tardó un poco a agarrar, y es nuestra casa, en nuestra casa tenemos que mandar nosotros, así que tenemos que prepararnos bien y hacer las cosas como se deben para sumar los tres puntos, Da Silva refirió, además, que la obligación es para los Diablos Rojos, nosotros, como equipo grande que somos y más que estamos en nuestra casa, siempre tenemos la obligación de proponer y de salir a buscar el marcador, desde el primer minuto, entonces hemos trabajado, estamos trabajando en eso para que podamos hacer el partido a la perfección, para poder lograr los puntos que necesitamos, y un duelo vital, un Puebla a la alza es el obstáculo a superar para los Diablos Rojos, que quieren mantenerse en pelea por la calificación, los Diablos Rojos quieren mantenerse camino a la liguilla, en una competencia que se mantiene muy cerrada, y aunque las posibilidades dependerían también de otros resultados, Toluca FC tiene que hacer lo suyo y superar el siguiente obstáculo que se le presenta, en duelo de la jornada 13, un Puebla que parece estar encontrando su mejor forma, y que llega a este encuentro con par de triunfos consecutivos, será una prueba importante para los dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, un duelo vital y la oportunidad de marcar el despegue definitivo, luego de haber conseguido sumar en 4 partidos consecutivos entre Liga y Copa, en los números, el de este domingo se plantea como un duelo muy parejo, ambos equipos suman 12 unidades, ocupando las posiciones 15, Toluca y 16, Puebla, por lo que el ganador dará un paso importante para mantener la mira puesta en la zona de calificación, mientras que para el perdedor, significará un duro golpe a sus aspiraciones en el presente torneo, será un choque más que atractivo, Puebla llega a este encuentro tras derrotar a Tigres y León, de mano del director técnico Juan Reynoso, parece estar en camino de encontrar su mejor desempeño, con elementos como Gustavo Alustiza y Lucas Cavallini en el ataque, los Diablos deben ponerle freno a la franja, y confirmar que han recuperado su poderío en casa, esto con su buen fútbol como principal argumento, ¡Gracias! ¡Gracias!